Me imagino que hablas con Héctor, has hablado que has intentado muchas veces meterte en la religión, o sea, seguir los caminos de Dios, pero tú al principio de la entrevista me dijiste que tu camino es este que estás, sientes que este es el camino que todavía no te toca, porque no te has sentido, y es una sensación muy personal de cada individuo. Y que yo sepa, Héctor tampoco lo forza. No, no, Héctor nunca, no. ¿Cómo es tu relación con Héctor? Imagínate, el hombre me ama, le fui leal, estuve ahí con él, ¿me entiendes? Seguimos el legado, aunque él, ok, Héctor cuando nos vemos, él no está con ese, tú sabes, él no es un tipo de vera, tienen que buscarle a Dios, él sabe que nuestro momento va a llegar cuando tenga que llegar. Yo ando con Víctor, que era el DJ de Tito, y Héctor, ahora fue el DJ de Héctor, ¿me entiendes? Y Héctor siempre ora por nosotros. Y tú sabes por qué no podemos estar en la iglesia también, porque hay mucha gente que nos necesita aquí también, ¿me entiendes lo que te quiero decir? A veces nosotros, yo conozco tanta gente que yo puedo ayudarlos en estos momentos, ¿me entiendes? Que si me voy para la iglesia quizás no puedo llegarles como les llego ahora, pero nosotros siempre estamos con Dios, ¿me entiendes? Y somos de Dios. Amén, amén. Amén.